Aunque ahora todos son conmemoraciones y se buscan a veces un poco incluso forzadamente ciertas coincidencias de fechas y con ese pretexto a hacer congresos y todas esas cosas que se llevan mucho con tal de no rezar, pues sin embargo de todo eso no he visto que se haya hecho ninguna conmemoración de una encíclica muy importante de la que acaban de cumplirse el día 9 de mayo pasado, 125 años. Y yo estoy por decir que es el documento pontificio más importante, por lo menos a nivel catequético, divulgativo, también teológico, sobre el Espíritu Santo. Se trata de la encíclica Divinum Illus Munus, que significa aquel divino don, aquel divino regalo, del Papa León XIII. La firmó, como digo, el 9 de mayo de 1897, que era Vigilia de Pentecostés. Es una encíclica, como eran entonces, breve, de fácil lectura. Yo se la recomiendo mucho a ustedes para que la impriman en internet, en seis o siete folios que no tendrá más. Y es un instrumento formativo extraordinario, precioso. Pero, como a lo mejor no tienen tanto tiempo, posibilidades, he pensado tener el Retiro sobre una parte de esta encíclica. Tiene tres. Las tres, muy breves. La primera, cortísima, porque es la introducción. Después, la segunda es sobre el misterio de la Trinidad. Y la tercera, más concretamente, sobre la persona del Paráclito, del Consolador, del Espíritu Santo. Y empieza diciendo, León XIII, yo he traducido Munus por regalo o don, pero también significa encargo o misión. Y él dice, aquella divina misión que, recibida del Padre en beneficio del género humano, tan santísimamente desempeñó Jesucristo, tiene como último fin hacer que los hombres lleguen a participar de una vida bienaventurada en la gloria eterna. Y, como fin inmediato, que durante la vida mortal viva la vida de la gracia divina, que al final se abre florida en la vida celestial. O sea, Jesucristo ha venido para dos cosas. Para que después de la muerte vayamos al cielo y para que antes de la muerte vivamos en el cielo. ¿Qué pedimos hoy, en esos congresos y reuniones, o incluso jornadas de oración y misas? Un mundo más humano, justicia, paz, que todos vivamos como hermanos. Para eso no ha venido Jesucristo. Ha venido indirectamente, claro, también para eso. Porque si todos vivimos en su santa gracia, el mundo será más humano, más justo, más solidario y todas esas palabras nuevas que han inventado, por no decir, más cristiano, que es la única manera de que el mundo sea más humano. Pero Jesucristo no vino para el progreso de los pueblos, como hoy pedimos en las preces litúrgicas, por eso yo no las hago nunca. Ni vino para otras zarandajas. Vino para que vayamos al cielo, ni más ni menos, y para que en esta tierra estemos ya en el cielo. Así abre el Papa León XIII esta encíclica con una afirmación soberana, rotunda. Y continúa diciendo, Por ello, el Redentor mismo no cesa de invitar con suma dulzura a todos los hombres de toda nación y lengua para que vengan al seno de su iglesia. Venir a mí todos, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Tiene muy poco que ver con cierto enfoque del ecumenismo en muchos ámbitos hoy. Todos rezamos al mismo Dios, todos buscamos lo mismo, lo cual es una herejía y un disparate. Jesucristo vino para que todos los hombres de toda lengua y nación vengan al seno de su iglesia. Lo dice en esta encíclica el Papa León XIII. Más, según sus altísimos decretos, no quiso él completar por sí solo incesantemente en la tierra dicha misión, sino que, como él mismo la había recibido del Padre, así la entregó al Espíritu Santo, para que la llevara a perfecto término. Place, en efecto, recordar las consoladoras frases que Cristo, poco antes de abandonar el mundo, pronunció ante los apóstoles. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá vuestro abogado. En cambio, si me voy, os lo enviaré. O sea, el Padre envía a Cristo al mundo, al Verbo, con este encargo. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cristo padece por nosotros, da toda su sangre, muere en la cruz, resucita y asciende al cielo. Y antes de hacerlo, dice que no me voy a olvidar del encargo que me ha dado el Padre, que no se acaba con mi vida terrestre, que ese encargo yo se lo encomiendo a la tercera persona. Me lo dio la primera, yo soy la segunda. Se queda encargada la tercera hasta el fin de los tiempos. Es lo que nos promete Jesucristo. Y al decir así, dio como razón principal de su separación y de su vuelta al Padre el provecho que sus discípulos habían de recibir de la venida del Espíritu Santo, al mismo tiempo que mostraba cómo éste era igualmente enviado por él y, por lo tanto, que de él procedía como del Padre. Y que, como abogado, como consolador y como maestro, concluiría la obra por él comenzada durante su vida mortal. Esto lo añade el Papa León XIII para dejar clara la doctrina católica que saben que difiere de la de los orientales, que no son plenamente católicos, naturalmente, difiere en un cue. La partícula cue latina, cuando se pone al final de una palabra, significa y. ¿Y qué decimos en el credo? El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Los orientales, los griegos, dicen el Espíritu Santo sólo procede del Padre por el Hijo, lo cual es una herejía. Nosotros decimos del Padre y del Hijo, ¿por qué? No porque se nos antoje, sino porque lo ha dicho el mismo Cristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el abogado. Si me voy, os lo enviaré. Lo enviará él. No ha dicho lo enviará el Padre, sino lo enviará él en unión con el Padre. Bien. Pues esta es la introducción de la encíclica y dice el Papa para cumplir mejor nuestro deseo de dar a conocer al Espíritu Santo en la Iglesia, que es el empeño de mi pontificado y como ya estoy muy viejo y llego al final de mi vida, quiero escribirlo, dice que tenía 87 años, todavía vivió seis más. El Papa León XIII vivió 93 años y reinó 25. Pues dice, como ya me queda poco, quiero dejarlo escrito, porque mi ilusión es que todos conozcan el Espíritu Santo. Y así, en vísperas de la solemnidad de Pentecostés, queremos hablaros de la admirable presencia y poder del mismo Espíritu, es decir, sobre la acción que él ejerce en la Iglesia y en las almas, merced al don de sus gracias y celestiales carismas. Resultará de ello, como es nuestro deseo ardiente, que en las almas reavive y vigorice la fe en el augusto misterio de la Trinidad y especialmente crezca la devoción al Divino Espíritu, a quien de muchos son deudores todos cuantos siguen el camino de la verdad y de la justicia. Esa es la introducción. A continuación habla del misterio de la sacrosanta Trinidad y de esto les hago gracia. Lo dejamos para otro día cuando toque hablar, que toca siempre, de la Trinidad, pero no me quiero alargar mucho. Y al final de esta segunda parte ya entra a hablar, como para anticipar la tercera, del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo presenta? Porque luego hablará del Espíritu Santo y la Iglesia, del Espíritu Santo en los sacerdotes, del Espíritu Santo en las almas, del Espíritu Santo y la inhabitación, en la tercera parte. Pero en esta habla de lo que hay que empezar cuando se habla del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo y Jesucristo. Y dice que de entre todas las obras de Dios adextra, o sea, las que han salido hacia afuera, porque las obras de la Trinidad que quedan en su seno son impenetrables para nosotros, pero de las obras de Dios que han salido hacia afuera, la creación toda, la más excelsa y la más importante es la encarnación del Verbo. Esa es la mayor obra de la Trinidad. Y no puede haber nada superior. Y en este prodigio está contenido todo el poder de la Santísima Trinidad. Sin embargo, dice el Papa, aunque la encarnación es obra de la primera, la segunda y la tercera persona, sin embargo, se le apropia a la tercera. Hay obras de Dios, todas las obras de Dios son de las tres personas, porque son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero dependiendo de qué características tenga esa obra de Dios, se le apropia, digamos así, porque le pega más a una persona que a otra. sin que eso quiera decir que las otras dos personas estén ausentes de la obra. No. Pero voy a poner un ejemplo muy pobre, muy pobre. Pues te vienen tres amigos, te hacen un regalo que a ti te gusta muchísimo y que ha costado muy caro. Y los tres amigos han puesto el mismo dinero. Los tres amigos han ido a comprarlo. Pero tú, cuando los ves, hay uno de ellos que conoce todavía mejor tus gustos y tú le dices, esto ha sido idea tuya. Lo habéis comprado los tres, pero ha sido idea tuya. Bueno, es una comparación muy imperfecta. Pero así es como se apropian a una persona o a otra las obras de Dios adextra. Pues bien, la encarnación se apropia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Si ya lo dice el Evangelio. Lo dijo el ángel Gabriel a María. ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, el Padre también y el Hijo que se encarnará en ti. Los tres. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es el beso que se dan constantemente el Padre y el Hijo. ¿Y qué es la encarnación? El beso de Dios a la humanidad. El acto de amor más grandioso y maravilloso de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y además, la naturaleza humana de Cristo se unió hipostáticamente a la divinidad. O sea, fue levantada un milagro extraordinario e incomprensible para nosotros. Fue levantada su naturaleza humana a la unión personal con el Verbo. ¿Por qué? ¿Por qué esa naturaleza tenía méritos por su parte? No, sino por pura gracia. O sea, por el don del Espíritu Santo. Así, la encarnación, dice San Agustín, nos manifiesta la bondad de Dios, la dulzura, la ternura de Dios. Pero es que además no solamente fue la encarnación del Verbo obra del Espíritu Santo, sino algo en lo que no solemos meditar, porque tenemos muy poca devoción, por no decir ninguna, al alma de Cristo. Toda la devoción se nos va, y no está mal, ojalá se nos fuera toda, al corazón de Jesús. Pero hay otra parte humana de la naturaleza, humana de Cristo, que es el alma. Cuando comulgamos recibimos su cuerpo, su sangre, su alma, porque si no recibiríamos a un muerto. Recibimos a Cristo resucitado vivo, su alma, y su alma es una alma humana a la que se une hipostáticamente el Verbo de Dios. Pues, ¿qué pasó con esa alma en el momento de la encarnación? Que se derramó sobre ella toda la unción del Espíritu Santo y el alma de Cristo, absolutamente pura, impecable, perfecta, fue santificada por el Espíritu Santo. Miren, como lo dice San Pablo, Cristo, por medio del Espíritu Santo, se ofreció como hostia inocente a Dios. De manera que todos los carismas del paráclito inundaron el alma de Cristo, porque fue totalmente esa alma empapada de plenitud, de gracia, de todos los tesoros, como decimos en las letanías del corazón de Jesús, en quien están contenidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Todo eso lo simbolizó la paloma que apareció en el Jordán y se posó sobre Cristo. No es que en ese momento viniese el Espíritu Santo cuando Cristo tenía 30 años, sino que en ese momento se escenificó, diríamos así, se prefiguró en su cuerpo físico, se prefiguró su cuerpo místico, la Iglesia. Y así, esta aparición sensible del Espíritu Santo sobre Cristo representaban su doble misión, la misión del Espíritu Santo visible en la Iglesia y la visión del Espíritu Santo invisible en el alma de los justos. En este sentido, hay que seguir hablando y aquí entramos en la tercera parte del Espíritu Santo y la Iglesia. Primero, en los apóstoles, en los obispos, en los sacerdotes, esa Iglesia había nacido ya del corazón de Jesús abierto en la cruz, pero esa Iglesia se manifestó por primera vez 50 días después, a las 9 de la mañana, a la hora de tercia, del día de Pentecostés, en aquella efusión que ya había vaticinado el profeta Joel. Y cuando aparecieron las lenguas de fuego y el viento recio y la multiplicidad de lenguas y el bautismo múltiple de San Pedro, tres mil que se convirtieron, pues ahí estaba el Espíritu Santo. Y entonces, escribe San Juan Crisóstomo, los apóstoles descendieron del monte de Pentecostés, no ya llevando en sus manos como Moisés tablas de piedra, sino llevando en su alma el Espíritu Santo y derramando todos sus carismas y ahí se cumplió plenamente la promesa de Cristo. Se enviará el Espíritu Santo y por lo tanto perdieron ellos todos los miedos y cobardías. Él os enseñará toda verdad. ¿Por qué? Porque procede del Padre, verdad eterna, y del Hijo, verdad sustancial. Y del Padre y del Hijo recibe el Espíritu Santo toda la verdad que comunica a la Iglesia, por eso la Iglesia no puede nunca enseñar ninguna mentira porque está asistida por el Espíritu Santo y el Papa se puede equivocar y de hecho se equivoca en muchísimas cosas. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda aplaudirle hasta cuando estornuda. El Papa es un hombre que se equivoca pero nunca se puede equivocar cuando habla en materia de fe y doctrina. ¿Por qué? Porque está asistido por el Espíritu Santo. Si habla de química, si habla de medicina, si habla de ecología o de lo que quiera, se puede equivocar. Ahora, cuando nos va a enseñar una verdad de fe o tiene que preservar la fe, nunca se puede equivocar porque está el Espíritu Santo y dice San Roberto Belarmino que si el Papa se equivocara en una cuestión de fe no es que cambiaría la fe sino que en ese momento dejaría de ser el Papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo. No se puede equivocar y esto es lo grande porque él nos trae toda la verdad que se queda siempre con nosotros. por eso el Espíritu Santo es el que hace el que da el poder de atar y desatar recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Segundo punto de esta tercera parte que el Espíritu Santo en la Iglesia ya hemos visto en los obispos el primero de los cuales es el Papa de Roma en los sacerdotes. Segundo punto en las almas. Pero hay otra cosa que todavía dice aquí León XIII evidencia más la divinidad de la Iglesia. ¿Cuál es? El glorioso esplendor de carismas que por todas partes la circundan y que es la corona magnífica del Espíritu Santo. Porque según aquella afirmación de San Agustín lo que es el alma en el cuerpo es el Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia estaría muerta sin el Espíritu Santo y por eso lo más admirable de entender es la acción del Espíritu Santo en las almas que se esconde a toda mirada sensible. ¿De dónde viene esto? Pues de Jesucristo. Del seno de quien creyere en mí como dice la Escritura brotarán ríos de agua viva y añade San Juan. Dijo esto por el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Otro punto el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues figúrense cuántas veces se habla del Espíritu Santo en los justos del Antiguo Testamento. Según lo que sabemos de los profetas de Zacarías de Joel del Bautista de Simeón y Ana esta mañana rezaba yo el Rosario muy temprano paseando por los puentes que hacía un amanecer precioso y estaba con el segundo misterio gozoso y pensé esto que nunca había pensado. Gracias Espíritu Santo porque por ti he dicho cada Ave María de mi vida. ¿Por qué? Porque dice estaba meditando como digo el segundo misterio gozoso la visitación de María su prima Isabel y entonces dice San Lucas se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo digo bendita tú entre las mujeres a María es porque me ha llenado el corazón el Espíritu Santo si no no lo podría decir. El que nos mueve a alabar a Dios y alabar a María es alabar a Dios en María la más perfecta criatura es el Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo y el Nuevo Testamento está presente siempre el Espíritu Santo y no vamos a traer porque no quiero alargarme la cantidad de citas que da aquí León XIII. Pero en fin dice que por el Espíritu Santo también podemos decir el Padre Nuestro porque ¿quién nos hace clamar Abba Padre? Nada más que es el Espíritu Santo cuando nos inunda los corazones con la dulzura de su amor para que saboreemos el gozo de ser hijos de Dios. Pues dice Santo Tomás de Aquino que hay cierta semejanza entre las dos obras del Espíritu Santo. Por él Cristo fue concebido en santidad para ser hijo natural de Dios. Y por él por el Espíritu Santo yo soy santificado para ser hijo adoptivo de Dios. El mismo Espíritu Santo que empapó el alma de Cristo de santidad empapa a la mía a él como hijo natural a mí como hijo adoptivo. Otro punto el Espíritu Santo en los sacramentos se nos derramó con el bautismo se arrojó de nuestra alma el espíritu inmundo para dejar lugar al Espíritu bueno y santo. Se nos dio todavía con más abundancia la confirmación que nos dio fortaleza y constancia para vivir como cristianos. El Espíritu Santo venció en los mártires, triunfó en las vírgenes, nos ha dado todos sus dones él mismo es el don supremo ha llenado las lenguas de los doctores para que enseñen los misterios de la Sagrada Escritura y de la fe y aparte de los sacramentos termina hablando el Papa de la inhabitación está el Espíritu Santo está Dios en el alma del justo de forma íntima e inefable como en su templo mire que bonito lo dice está en el alma del hombre el Espíritu Santo del alma en gracia más de lo que pueda suceder entre los amigos más queridos y goza de él con la más regalada dulzura tenemos así esa intimidad con el Espíritu Santo esa inhabitación dice el Papa en esta encíclica una afirmación maravillosa que se enseña muy poco y que me parece de una importancia soberana para la vida espiritual esa inhabitación se diferencia de la que constituye nuestra felicidad en el cielo sólo en el estado sólo en la condición sólo en el grado pero no en la esencia en la esencia es lo mismo nuestra vida divina aquí por gracia por la inhabitación que la que tendremos en el cielo lo que pasa que al cielo se añadirá la visión que aquí no tenemos pues ¿por qué se llama Espíritu Santo? porque como es el primer amor y el último amor o sea el eterno amor nos mueve y excita la santidad ¿y qué es la santidad? el amor de Dios por eso el apóstol cuando llama a los justos templos de Dios no le dice no sabéis que vuestros cuerpos son templos de Dios sino que vuestros miembros son del Espíritu Santo el Espíritu Santo llena las almas al inhabitar en ellas con la abundancia de los dones celestiales ¿y cuál es un don muy particular del Espíritu Santo? sus mociones sus empujes los besos que nos da al alma voces e inspiraciones que nos llegan muy ocultamente semejantes al susurro del viento como movimientos del corazón no resistamos al Espíritu Santo no le pongamos tristes y termino ya todavía el Espíritu Santo se manifiesta en la Iglesia en los sacerdotes en la Sagrada Escritura en las almas en la inhabitación en los sacramentos y en los siete dones y frutos claro gracias a los dones el alma se dispone y fortalece para seguir más fácil y prontamente las divinas inspiraciones es tanta la eficacia de estos dones que la conducen a la cumbre de la santidad y tanta su excelencia que perseveran intactos aunque más perfectos en el reino de los cielos merced a estos dones el Espíritu Santo nos mueve y realza a desear y conseguir las evangélicas bienaventuranzas que son como flores abiertas en la primavera y muy regalados son los frutos enumerados por el apóstol ya saben doce frutos y siete dones y así el divino Espíritu derrama la abundancia de sus dones en Cristo y en su cuerpo místico la Iglesia en fin así termina el Papa y nosotros hemos terminado un rápido pero creo que completo porque no es muy larga comentario de esta encíclica el Papa concluye con una serie de exhortaciones que se resumen en esta foméntese el conocimiento y el amor del Espíritu Santo que no podamos decir como aquellos que al ser interrogados por San Pablo habéis recibido el Espíritu Santo le contestaron ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo que no llegue a eso nuestra ignorancia debemos amar al Espíritu Santo porque es el amor dice el Papa conocerle cada día cada día más porque el que ama no se contenta con un conocimiento superficial del amado sino quiere conocer cada una de las cosas que le pertenecen no entristezcamos al Espíritu Santo obedezcamosle y pidamos el Espíritu Santo que es fuente inexhausta de luz de consuelo y de gracia llamémosle con los nombres que le llama la Iglesia tan dulces padre de los pobres dador de los dones luz de los corazones consolador huésped del alma y sobre todo llamémosle por su esposa por eso termina el Papa así la encíclica el Espíritu Santo y la Virgen María llamémoslo bien sabéis cuán íntimas e inefables relaciones existen entre María y el Espíritu Santo pues ella es su esposa inmaculada la Virgen cooperó con su oración muchísimo así al misterio de la encarnación como a la venida del Espíritu sobre los apóstoles que ella continúe pues realzando con su patrocinio nuestras comunes oraciones para que en medio de las afligidas naciones se renueven los divinos prodigios del Espíritu Santo celebrados ya por el profeta David manda tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra que le da la curso y怖 que ella o la la por el 2015 a la razonada y o todas . la